Buenos días a todos ustedes. Queríamos informar a la ciudadanía que el gobierno ha decidido observar la autógrafa de ley sobre el feriado del 7 de junio. En consecuencia, estamos devolviendo al Congreso las consideraciones, sobre todo de reactivación económica. Creo que la mejor manera de rendirle homenaje a nuestra bandera es trabajando y sentando las bases para la recuperación de la economía. Y estamos seguros que el Congreso lo va a entender. Entonces queríamos comunicar esto a toda la ciudadanía para que tome las previsiones del caso y con la debida anticipación. El día de hoy está yendo el oficio al Congreso de la República. Si me permite, Ministro... De otro lado, también quería hacer una referencia a las amenazas que ha recibido nuestro personal diplomático en México. He escuchado la grabación. Las amenazas son serias. Nosotros solicitamos al gobierno mexicano las garantías para la integridad, la vida de nuestros funcionarios diplomáticos, que son el encargado de negocios, más tres diplomáticos en nuestra embajada, y otro tanto de diplomáticos en el consulado de Perú. El gobierno mexicano ha redoblado también, lo debo decir, la seguridad, pero quiero aprovechar la oportunidad para solicitar público y formalmente se le den todas las garantías para la seguridad, la vida y la integridad de los peruanos que están trabajando en México. ¿Se van a mantener las relaciones diplomáticas con México? Bueno, las relaciones diplomáticas están a nivel de encargado de negocios, como ustedes comprenden, pero en este caso es un tema que no queremos soslayar, la seguridad de nuestros personales. ¿Y qué se sabe? ¿De dónde provienen estas amenazas? Bueno, es una grabación, ¿no? Muy amenazante e intimidante. Y estamos solicitando, por supuesto, que se investigue el origen de esta amenaza, que, lo repito, va directamente contra la integridad y la vida de nuestros funcionarios diplomáticos. Ministro, el tema del dengue está preocupando, sobre todo en Piura, y se pide la renuncia de la ministra Rosa Gutiérrez. ¿Va a permanecer ella en el gabinete? La ministra Gutiérrez goza la confianza del gobierno de la Presidenta de la República y también aprovecho la oportunidad para comentar que hemos tenido una larga reunión con ella el día de hoy y la señora Presidenta de la República ha dispuesto que vaya con todo su equipo a Piura y que en la misma región trabaje para disminuir los casos de dengue. Lo estamos haciendo muy bien en otras regiones, por ejemplo, en la selva y en general en Perú la curva ha disminuido, pero creemos que se puede hacer un esfuerzo adicional de Piura. ¿Qué le hizo el llamado a atención a los gobiernos regionales, precisamente porque ya se habían transferido los presupuestos? ¿Qué hay de esas responsabilidades? Bueno, la idea es que trabajen conjuntamente con el gobierno regional y los gobiernos locales. Estamos seguros que las medidas que se han tomado van a fortalecer la disminución de casos, porque, lo repito, la disposición de la señora Presidenta es que vaya la ministra con todo su equipo a Piura y pueda trabajar conjuntamente como lo ha venido haciendo el resto del país para disminuir estas incidencias. Muchísimas gracias. Buenos días.